Flaquea lo que claves, tus pañales por la espalda Tan profundo, no me duele, no me hace falta Lejos, en el centro de la tierra, las raíces del amor Donde estaban, quedará Entre no me olvides, me dejé nuestros abriles olvidados En el fondo del placar, del cuarto de invitados Eran tiempos dorados, un pasado mejor Y aunque casi me equivoco, y te digo poco a poco No me mientas, no me digas la verdad No te quedes callada, no levantes la voz Y me pidas perdón Y aunque casi te confieso, que también he sido un perro compañero Un perro ideal que aprendió a ladrar A volver al hogar, para poder comer A ver cómo dice Flaquea lo que claves, tus pañales por la espalda Tan profundo, no me duele, no me cierra Lejos, en el centro de la tierra, las raíces del amor Donde estaban, quedará Y aunque casi te confieso, que también he sido un perro